¿Cuál es la confianza? En la Pré Libertadores, Felipe Gutiérrez. ¿Por qué? Porque es un jugador habilidoso y humilde. Su humildad se gana a la gente. Si pudieran mandarle un mensaje a todos los fanáticos de Latinoamérica en nombre de la Universidad Católica, ¿qué les dirían? Que el fútbol es lo más maravilloso en antecesión bonita y que no a la violencia. ¡Felicidad Católica con el número 9! ¡Dos Campan! ¡Felicidad Católica!